amigos muy buenas noches nos encontramos en el municipio de tenango del valle justo en la curva pasando la zona militar la 22 zona militar donde esta noche siendo las 12 horas con 25 minutos se registra un trágico accidente este vehículo que vemos aquí con placas 467 y ft una persona desafortunadamente sin vida al interior de este vehículo un masculino aproximadamente 35 años un vehículo versa con placas del distrito federal un accidente pues raro vemos este vehículo tiene sus cuatro ruedas sin embargo esta rueda que vemos aquí en la puerta del lado del conductor corresponde a la rueda de un vehículo que sea que se encuentra aproximadamente a unos 80 100 metros de este lugar acá donde se encuentra este otro vehículo blanco es un accidente en esta curva con dirección al municipio de tenango del valle hacia la cabecera municipal repetimos dirección toluca tenango justo unos metros después de la zona militar la 22 zona militar del ejército mexicana donde este vehículo con placas del estado de méxico también meb 6283 tiene como podemos apreciar los tres neumáticos pero le hace falta este neumático del lado del conductor es un vehículo malibú color blanco como lo podemos apreciar aquí se han encontrado algunas latas de bebidas alcohólicas hay rastros de sangre como podemos apreciar en esta parte y bien dice el dicho cuando te toca aunque te pongas y cuando no aunque te quites pues es parece el desafortunado caso de esta noche esto que les estoy mostrando esta curva justo antes de llegar al al a la zona de de la comunidad santiaguito cuauchustenco municipio de tenango del valle ya les he mostrado las placas de este vehículo malibú y bueno ya se encuentra aquí personal por supuesto de protección civil del municipio de santa maría rayón realizando pues el abanderamiento correspondiente policía municipal vemos esta unidad está cerrado el tránsito vehicular sobre esta carretera federal con rumbo a tenango así es que pues ahorita por el momento la ruta es tomar como atajo las calles de de santa maría rayón introducirse por la comunidad de santiaguito cuauchustenco para librar este tramo carretero vemos por aquí algunos elementos de la de la 22 zona militar que han salido a verificar lo que ocurre puesto que se trata precisamente de un tramo que se encuentra frente a estas instalaciones de la 22 zona militar del ejército mexicano repetimos el tránsito vehicular con rumbo al municipio de tenango del valle a la cabecera municipal se encuentra cerrada a causa de este accidente de manuel velásquez que pasó pues estamos reportando este trágico accidente desafortunadamente una persona sin vida vega son y saludos saludos amigos abel oliva es al revés de como lo dijiste cuando te toca aunque te quites y cuando no aunque te pongas así que como dijera ese clásico personaje de la televisión mexicana la idea la idea es esa mi querido abelito el chiste es que es un desafortunado accidente por donde lo veamos este vehículo blanco malibú que tiene tres neumáticos repetimos a por